¡Por fin Riot piensa en nosotros! ¿Cuánto tiempo hemos perdido en partidas de LOL aguantando minutos y minutos porque se ha ido alguien a FK? Sí, serán pocos minutos en cada partida, pero suma durante todas las semanas, durante todos los meses, durante todos los años. Y en mi caso, 10 pu**os años jugando al LOL y aguantando esto. Pues sí, por fin cambian el remake. Van a añadir una función que se llama Fountain Check, que traducido al español sería algo así como verificación de fuente o verificación en la fuente. En la fuente del LOL, sabéis la fuente, ¿no? Donde empieza la partida. Esta herramienta básicamente lo que hace es comprobar si un jugador ha salido de base y comprobar si ha estado suficiente tiempo fuera de ella como para hacer remake. Riot todavía no ha dicho los requisitos exactos de esta herramienta, pero lo que sí se sabe es que vamos a tener que estar por lo menos 90 segundos de los 3 primeros minutos a FK. Es decir, la mitad del tiempo de esos 3 minutos. Además, cambian el surrender temprano. En el caso de que el nuevo remake falle, que es lo más probable, Riot va a adelantar la rendición temprana. Hasta ahora había que esperar 10 minutos siempre y cuando tuviésemos una FK en nuestro equipo. Pues ahora solo habrá que esperar 3 minutos y tener el AFK en el equipo, si no, no sirve de nada. Y además, os voy a dar una sorpresa, porque me apetece. Añaden el remake en Aram. Así es, a partir de ahora, si tenemos un compañero de equipo AFK, tanto en Aram como en algún otro modo de juego, como por ejemplo puede ser Urf, vamos a tener la opción de rehacer la partida sin necesidad de perder tiempo y de liarnos a puñetazos con nuestros periféricos. Que sí, me he tenido que cambiar el teclado porque el otro ya estaba roto. Todos estos cambios, tanto los del remake como los del surrender, llegarán en el parche 12.22. Sí, todo va bien. Ya sabemos que Riot Games a veces se retrasa un poco. Ponme aquí abajo en los comentarios qué te parecen estos cambios. A mí la verdad que me parecen bastante positivos. Lo primero, porque estoy cansado de perder tiempo para que otros ganen tiempo de subida. Es decir, el que se va a FK se va a hacer sus cosas y tú te quedas ahí con cara de... Es que, a ver, remontar una partida 4 vs 5 es muy difícil. Lo puedes hacer, yo lo he hecho, pero es muy difícil. Segundo, subirás elo más rápido, porque ese tiempo que te ahorran de las partidas es tiempo que puedes estar en otras rankings y por lo tanto subir elo. Y tercero, se van a reducir mis ganas de pegarle puñetazos a mi teclado, que por cierto aún me falta una tecla que no sé dónde está. Yo creo que está en un universo paralelo porque he buscado y no la encuentro. Por cierto, ese teclado es el antiguo. Ya tengo uno nuevo, al que no le voy a pegar porque es caro. ¡Suscríbete! Por aquí. Suscríbete. No te vas a arrepentir. Hazme caso. Y si te gustan vídeos como este, te dejo por aquí otro vídeo bien bueno. Y si YouTube te lo está recomendando, hazle caso, porque YouTube es sabio. YouTube sabe. Así que, nos vemos en el próximo vídeo.